Hoy es el natalicio de Salvador Allende, mi abuelo cumpliría 107 años, así que estamos felices de poder tener nuestra primera función en Chile del documental. Es el preestreno, también en el marco de los 25 años de la Fundación Salvador Allende. En estos 25 años decidimos hacer una suerte preestreno de este documental que tengo un tremendo orgullo de decir que ha ganado el premio, el mejor documental de Canes 2015. Nos da una imagen del presidente, que es una imagen mucho más humana, mucho más aterrizada, mucho más de carne y hueso, mucho más próxima, lo mejor de lo que nunca la gente ha visto. Reconocer el enorme esfuerzo y paciencia que me tuvo mi familia. Como van a ver, en realidad ellos no estaban muy convencidos de que hiciéramos esto, pero tuvieron una generosidad increíble y pusieron lo mejor de sí. Un, dos, tres, acción, empieza la función. La abuela no sabe que tú tienes una foto dedicada, ¿no? Alejandro, tu hermano. ¿Puede que Alejandro lo siento, o sea? Eso de entrar en la intimidad de Salvador Allende, que nunca se había hecho, de ver al hombre y no al mito, yo creo que va a atraer a mucha gente y van a salir con una visión diferente. Uno tiende a, yo siempre digo que uno tiende a enterrar los dolores. Pero es que ha sido un viaje épico, eso dije yo, emocional, fuerte, potente. ¿Te gustó? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo tuve mis lágrimas, mis risas, sí, sí, sí. Sí, una película que da para todos, lágrimas y risas de la razón. Sí, sí, es encontrar en los seres queridos, en los ojos de los seres queridos, en las voces de los seres queridos, y en las preguntas dentro de una familia, una historia, una historia propia, una historia social, una historia política. Sentirme hiper identificada con lo que le pasó a las hijas del presidente, en estas ganas, este intento de proteger a los hijos del dolor. Y creo que la película, finalmente, seguramente le sirvió a Marcia para conocer más, pero centralmente le sirvió a toda la familia. Y yo creo que tiene en ese sentido un fuerte, fuerte rol, si me permite usar esa palabra, reparatorio. Y creo que muchos de los que estábamos en esa sala lo sentimos así, nos emocionamos, nos conmocionamos. Realmente por eso digo, me encantó. Gracias. Gracias. Gracias.